Vamos a ir cargando aquí ya el tornado, vamos a ver si lo podemos tirar por aquí Uy, amigo mío Ok, perfecto, Bolivergas, amigo, discúlpeme, compañero, compañero Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con el buen de Josué en la top lane que nos vamos a enfrentar al señor NAR Que ahora mismo pues ha recibido unos cuantos buffitos, vale, su E ahora hace un poco más de daño Y además la Q pues digamos que tendría un enfriamiento bastante menor cuando vuelve a recoger el Boomerang Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a estar jugando Yasuo con la runa de press de ataque, vale, de ataque intensificado Porque nos va a dar bastante, bastante daño en intercambios cortos Y porque básicamente me ha apetecido y me ha salido del nepe principalmente Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sinceramente Yasuo es uno de los counters que la verdad van bastante, bastante bien contra NAR O sea, al fin y al cabo le podemos frenar el Shuriken, o sea, bueno, el Shuriken, el Boomerang Y demás historias, entonces pues eso no está nada, nada mal Además lo vamos a jugar con una build de hoja del rey arruinado Porque tened en cuenta que ahora mismo está bastante buffado Y tenemos que tener en cuenta que, bueno, principalmente Josué Es un personaje que mete impactos con la Q, vale, es decir, si tú te haces un brillo Pues digamos que tu Q va a hacer daño el brillo, vale Entonces esto es algo importante a tener en cuenta Porque realmente pues te da una cantidad de daño bastante XD, vale Venga amigo mío, cógeme esto, crack, suerte en la vida Y ya estaría Ok, perfecto Pues eso, básicamente por eso estamos jugando Yasuo con press de ataque Y vamos a jugarlo con hoja del rey arruinado Porque para poder matar tanques y demás historias pues nos va a venir súper súper bien Además tened en cuenta que nos estamos enfrentando a un NAR Que es básicamente tanque a tiempo parcial O sea, al principio es un mierdecillas pero luego es tanque En definitiva, entonces esto pues es algo bastante bastante importante De hecho fijaos que tenemos tal capacidad de daño Que hemos podido matar a Garen sin ningún... O sea, bueno, perdón, a Garen A NAR sin ningún tipo de problema, vale El daño que tiene Yasuo en sí es bastante bastante potente Entonces esto pues sinceramente ayuda muchísimo a lo que viene siendo hacerle counter al señor NAR, vale Principalmente Entonces nosotros de momento vamos a estar aquí con la calma Le seguimos metiendo aquí unos cuantos picotazos en el pecho Recordad que para aplicar la runita de press de ataque Digamos que el primer impacto que meta nuestra hoja, vale Nuestra katana tendrá que ser sobre el campeón enemigo Si no, no vamos a poder aplicar este daño sobre él, vale Entonces es importante tener este tipo de cosas en cuenta, vale Para que lo sepáis Entonces, lo que vamos a estar buscando siempre es el intercambio corto contra NAR Al fin y al cabo NAR no va a poder hacer nada contra nuestra movilidad Nosotros con la E vamos a poder estar moviéndonos todo el rato Y eso va a hacer que no pueda acertar fácilmente su Q Ni acertar su stun ni nada por el estilo, vale Entonces pues esto es algo que nos va a venir francamente muy pero que muy muy bien De hecho es más, incluso podríamos buscar ahora mismo el hacer algún tipo de intercambio contra NAR Pero vamos que tampoco es algo que vaya a ser súper imprescindible y vamos 100% real no fake, vale O sea, nosotros ahora mismo lo que nos interesa es farmear, mantener un buen nivel de oro en la partida Y estar con la calma Y sobre todo pues si le podemos denegar un poquito a NAR pues por qué no, ¿sabes? O sea, de puta madre, básicamente Entonces le seguimos metiendo aquí daño Fijaos que con esta runita sobre todo somos capaces de meter unas cantidades de daño bastante bastante monumentales De hecho tienen más bien poco sentido, ¿no? Porque esta runa te viene súper súper bien porque te da una cantidad de daño en intercambios cortos Que es que es una puta locura, vale O sea, es una barbaridad la cantidad de daño que te puede dar una simple runa como esta De hecho le estamos partiendo el pecho de una forma magistral Entonces está bastante bastante bien Y esto no es porque yo sea aquí Jesucristo en chanclas Sino porque es que pues Yasuo es lo que hace, ¿no? O sea, Yasuo sobre todo es un personaje muy muy frenético Lo que tiende a ocurrir con este campeón es el típico fallo de desposicionamiento, ¿vale? Es un campeón que tú te dedicas a pusear muchísimo, ¿vale? Estás todo el rato puseando porque vas a estar cargando las Qs y demás historias Entonces esto es algo pues que tiende a ocurrir, ¿vale? Tiende a pasar habitualmente y hay que tenerlo en cuenta Una vez tú esto lo manejes de forma limpia, ¿vale? Es decir, ¡eh! Por favor, cola, ¿eh? Ok, amigo mío, discúlpeme Buenas tardes, Mari Carmen Y hasta luego, ya estaría Cuando tú esto lo manejes de forma limpia Realmente vas a poder desbloquear el poder que tiene Yasuo en sí, ¿vale? Yasuo, o sea, vosotros tened en cuenta que Yasuo Es un personaje que tiene muchísimo daño en todas las etapas de la partida Tiene buen early, tiene buen mid lane Eh... mid game, perdón Y tiene buen late game ¿Por qué digo esto? Pues porque, básicamente, fijaos que el enfriamiento de la Q de Yasuo es De risa O sea, es un puto cachondeo, es un meme, ¿vale? O sea, no tienes prácticamente enfriamiento Entonces, lógicamente, tú de esto te puedes aprovechar muchísimo, ¿vale? Porque es que, fijaos que estamos metiendo casi 200 de daño Eh... por la puta cara A nivel 7 Con unas grebas de Berserker únicamente Entonces, tú imagínate Luego cuando te hagas más ítems de daño y demás historias Pues, evidentemente, vas a tenerte ahí una capacidad de daño Que es completamente absurda Por eso os digo que Yasuo tiene, pues, muchísimo daño en todas las etapas de la partida Tiene movilidad ofensiva Eh... y tiene muy buen poseo No gasta recursos, eh... ¿Sabes? O sea, es muy, muy buen campeón Y es un campeón que, eh... es muy fácil Pero a la vez es muy difícil de... de manejar ¿Y por qué ocurre esto? Pues, eh... todo viene dado al tema del poseo, ¿vale? Como posea tan rápido Yasuo Y es un personaje que te estás moviendo por las unidades enemigas con tu E Pues, realmente, ¿qué ocurre? Que terminas estando aquí Terminas... fijaos que estamos jugando todo el rato bajo la torre del enemigo No estamos jugando nunca de forma defensiva Que podríamos jugar de forma defensiva Pero el playstyle de Yasuo, pues, eh... se lo niega un poco, ¿vale? Porque al tener mucho daño, pues, ¿tú qué vas a hacer? Eh... estar... no, yo solo voy a farmear tal Pues, lógicamente, le quieres partir el culo a tu enemigo Es así como funciona esto, ¿vale? Entonces, eh... Esto... esto es importante tenerlo en cuenta Mira, de hecho, me están diciendo que... que doy, eh... Cringe, así que... a ver, amigo mío Cógeme esto Uy, casi Eh... creo que están diciendo So try hard, it's cringe Y está diciendo el... You speak about your top laner ¿Sabes? O sea, nos está diciendo que damos cringe Por jugar Yasuo, ¿vale? Y por estar aquí haciendo, pues, lo que tenemos que hacer con el... con el campeón, ¿vale? Entonces, fijaos que... eh... como podemos estar surfeando por los minions Y metiendo daño con... con las Qs y demás historias Pues esto, evidentemente... eh... fijaos Si es que puseamos aunque no queramos O sea, si vamos a estar cargando las Qs Y... y... intentando avanzar Sobre las líneas enemigas Con el tornado cargado Evidentemente Vamos a necesitar pusear mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más más importante a tener en cuenta con Yasuo? Sobre todo, un buen guardia, ¿vale? El guardia es súper, súper importante Mientras tú lleves un buen nivel de farmeo No hace falta ni que mates, ¿vale? Si te juegan súper defensivo Pero sobre todo esto Esto es muy importante Porque como vamos a estar puseando todo el rato Lo que nosotros vamos a necesitar es, evidentemente Eh... mantenernos bien resguardados Por eso vamos a prestar especial... eh... Interés a lo que viene siendo el mapa ¿Vale? Porque si no, eh... lo que va a ocurrir es que nos van a gankear Y nos vamos a comer un pedazo de turbonepe Y esto, pues, lógicamente Eh... va a hacer que Fedeemos un montón Y es por eso por lo cual Eh... lo digo en todos mis vídeos de Yasuo Eh... pero Lo recalco siempre porque No solo subir Yasuo habitualmente, ¿vale? Eh... Entonces, eh... Yo creo que es importante para los Eh... nuevos jugadores de Yasuo Que... pues estéis comenzando O queráis empezar con ese campeón Pues, eh... lo tengáis en cuenta, ¿vale? Por eso los Yasos Fedean tantísimo, ¿vale? Es... 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 Es muy sencillo Es muy simple De tener en cuenta este tipo de... De cosas, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis Y aquí directamente, pues, coges Y te vuelves Pero es que lo bueno es que puedes ir a la... A la guerra nuevamente Sin tener tampoco Mucha penalización Porque tú empiezas a hacer este tipo de... De intercambios Y tú directamente, pues, coges Eh... un minion Y te vas a tomar por culo con tu EG ¿Vale? Entonces Digamos que tienes mucha movilidad Siempre y cuando Haya objetivos enemigos cerca ¿Vale? Entonces esto es importante So try hard What the fuck Dice Miss Fortune Madre de Dios Están aquí ya cagando fuego, eh Estas personas Pero bueno Say the garbage kit Madre de Dios Tú, cola Se están llamando aquí basuras Y no sé qué Están flameando Que flipas He perdido una placa Porque estaba yo pendiente del chat y tal Pero bueno Eh... que no pasa nada Fijaos que le estamos sacando mucho farmeo Y... eh... A pesar de que Boliviar Nos está intentando campear Como estamos mirando todo el rato el minimapa Eh... y nosotros llevamos aquí la batuta En la... en lo que viene siendo la... la línea Pues realmente no pueden llegar a hacer realmente mucho ¿Vale? Entonces pues... Es algo de lo cual nosotros Nos podemos aprovechar bastante De hecho, fijaos que está viniendo Hasta a nuestros compañeros Que podemos aquí Eh... Diviarle que flipas ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Es más Eh... si le tira la ulti Pues yo creo que Le podemos desgraciar el pecho Sinceramente O sea Vamos a aprovechar a pusear todo esto Para... para intentar darle Un poquito de por culo Aunque no sé si El interés de mi jungler Sea especialmente el diveo Tiene pinta de que no Que tan solo quería Robar un poquito de... De... Funciona muy bien la W Para poder denegar a los... Eh... Campeones enemigos ¿Vale? Los campeones enemigos que tengan rango Tú le pones la W ¿Vale? En la pantalla de humo Y no pueden farmear Esto sobre todo en oleadas de gordete y tal Funciona especialmente bien Porque... Tiertea que flipas Es como me cago en la puta El Yasuo de los cojones tío ¿Sabes? Y lo bueno de Nar... Eh... de... De Yasuo perdón No de Nar Es que... En late game es una bestia ¿Vale? O sea si tú has farmeado bien En late game eres Jesús En Taka Taka O sea literal Eres Jesús en Taka Taka Fijaos como se está yendo para atrás O sea... No puede hacer literalmente nada O sea... Eh... Pero por mucho que lo intente ¿Eh? De verdad O sea... No puede Porque es que es imposible O sea... Yasuo tiene muchísima movilidad Y sobre todo tiene unos enfriamientos Que es que son prácticamente inexistentes Y eso me parece un puto cachondeo Y es por lo cual Yo creo que está tan sumamente OP el campeón en sí ¿Vale? Porque... No gastas recursos ¿Vale? Tu único recurso que gastas es el enfriamiento Y... Y... Digamos que no existe ¿Vale? Ese enfriamiento en ti Entonces es como un poquito XD ¿Vale? Porque fijaos que la E la tienes todo el rato Eh... Y vas full spam 24-7 Entonces es como un poquito pues XD Le metemos una Q para pokearle un poquitín Y ahora pues lógicamente vamos a meter nuestra W Para poder joderle un poquito la vida A ver amigo mío Cógeme esto crack Espérate Eh... Toma Cógeme esto crack Ahí estaría Perfecto A ver compañero Uy porque no tengo todavía la velocidad de ataque necesaria Para poder hacer este tipo de cosas Pero bueno A ver Eh... NAR compañero Yo te entiendo de verdad Y de corazón Pero está complicado ¿Vale? Vamos a sacar chapita Para un extremo tilteo de nuestros enemigos Y ya está ¿Vale? Así que vamos a continuar pues tocando los pelendengues Fijaos que boli vergas otra vez viene para acá No para de campear O sea Yo creo que se ha sumado por aquí como 4 o 5 veces ya El boli sin tener mucho resultado Lógicamente esto pues eh... Es bastante bueno para nosotros Antes de ir ¿Vale? Lo que vamos a intentar procurar va a ser guardear ¿Vale? Pero cuando eh... Y como vamos a guardear No nos vamos a acercar por aquí a guardear ¿Vale? Porque eh... Lógicamente pues lo que ocurriría sería que... Que bolibear nos podría pillar con su Q y nos mataría ¿Vale? Lo que tendríamos que hacer sería dar la vuelta Venir aquí y poner el guard desde aquí hasta aquí ¿Vale? Para que así de esta manera pues eh... No tengamos ningún tipo de problema ¿Vale? Eh... Fijaos que a NAR le hacemos mucho counter Porque al desaparecerle el... El boomerang lo que le ocurre es que se queda bastante en la puta mierda En... En general ¿Vale? O sea se queda bastante en la cacota Y eso pues es algo bastante bastante interesante para nosotros ¿Ok? Buenas tardes Mari Carmen Hasta luego Lucas Ok Eh... Amigo Entiendo que tenemos nuestros más y nuestros menos ¿Vale? Tenemos nuestras diferencias Y yo de verdad te juro que lo entiendo Amigo eh... Yo te entiendo De verdad Buenas tardes Mari Carmen Hasta luego Ok Amigo Uy Compañero Eh... Lo siento en el alma eh Lo siento en el alma pero tengo aquí compis Tengo aquí compis eh... Que te han petado el orto Hele guys I'm AFK Dice el muchacho Ok Ok Go AFK bro No pasa nada Te puedes ir AFK O sea aquí... Aquí ante la toxicidad tolerancia cero eh O sea aquí tolerancia cero Yo lo que me quiero es llevar la plaquita Sinceramente Ahí está Vale yo creo que le podemos partir un poco el culo Aunque si es cierto que... Que no nos vamos a engañar Te han partido el pecho un poco Pero bueno Yo que sé O sea así es la vida Según yo la entiendo ¿Vale? Vamos a aprovechar a pusear Oh Vale 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 Ok 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 que no sabía que estaba el señor Talon No me he fijado ahí Mea culpa Mea culpa Lo siento en el alba Ha sido my bad Ha sido my bad Lo siento Nos vamos a hacer ahora el bailarín espectral ¿Vale? Con este ítem Vas a poder aguantar muchísimo en la partida Sinceramente Así que va a estar bastante bastante bien Vamos a poner un poquito más organizado el inventario Aunque creo que ya está Así mejor No me voy a pillar potis Porque realmente creo que son bastante innecesarias Ahora mismo tenemos robo de vida y tal Así que para que lo vamos a necesitar honestamente No lo necesitamos Ahora contra Boliberga Sí que le podemos matar Súper fácil ¿Vale? O sea Tened en cuenta que la hoja del rey arruinado Mete 12% ¿Vale? De la vida actual del enemigo Como daño físico adicional ¿Vale? Esto quiere decir que la Q también Entonces podemos meter auto ataque Q auto ataque Y estaríamos metiendo una cantidad de daño Que no tiene puto sentido ¿Vale? Siempre y cuando lo juguemos en la top lane generalmente ¿Vale? Porque iríamos contra tanques y toda la pesca ¿Vale? Entonces ahora mismo ya con esta velocidad de ataque Yo creo que podemos dar bastante por culo Sinceramente quería utilizar los minions para poder moverme Y así de esta manera Pues poder alcanzar a los enemigos Pero bueno No ha sido el caso Vamos a ir a por NAR NAR que ahora mismo no tiene torre Entonces le podemos llegar a joder bastante Miss Fortune que ha tirado la E Para poder ralentizarnos bastante Y no poder llegar rápidamente a top Pero bueno No pasa nada Ahora en cuanto empecemos a pillar un poquito de crítico Vamos a empezar a funcionar completamente bien Así que no pasa nada Que ya de por sí funcionamos O sea ya de por sí estáis viendo que Daño no nos Vamos No es que nos falte ni mucho menos ¿Vale? De hecho Tenemos 40% de crítico Con esta mierdita que nos hemos pillado Lo bueno que tiene Yasuo Es que podemos pusear y tirar las torres con bastante velocidad ¿Vale? Entonces tampoco Tampoco tenemos muchos problemas ¿Vale? Eso sí Lo que os digo Tenemos que mantener un buen nivel de guardeo Si no Nos petan el culo amigos Colocamos aquí un guardecito Perfecto ¿Ok? Y ahora mismo incluso podríamos ir a por el señor NAR A cagarle en el pecho ¿Eh? Honestamente A ver señor NAR Amigo mío ¿Ok? Perfecto Vale entiendo que nos pueden venir Fijaos que hemos colocado wards antes de poder pusear Lógicamente Por si nos quiere venir aquí hasta nuestra prima la calva ¿Vale? Que esto pues será lo más inteligente Uepa Hasta luego Hasta luego Hasta luego Buenas tardes Mari Carmen Me molaría poder escapar de aquí No os voy a engañar Pero creo que está complicado Sinceramente O sea Creo que está difícil Nos han metido aquí un chain de CC Que ha dado asco verlo Sinceramente Así que Pero bueno No pasa nada Pillamos el fervor Y vamos a darle un poquito de caña Fijaos que NAR por si solo No puede hacer nada ¿Vale? Y justo porque tenía la R Y le ha dado para meterme stun y otro stun ¿Vale? Y el Boliviar que me ha dado con la E y con la Q Que ha dado bastante asco Pero bueno No pasa nada Está bien Llevamos un buen farmeo Nosotros tenemos que continuar con el farmeito rico ¿Vale? Necesitamos el bailarín espectral y tal NAR de por si no hace prácticamente nada ¿Vale? O sea NAR es inútil O sea NAR no puede hacer nada esta partida ya O sea Se ha quedado fuera literal O sea Está full cacas Pero claro Boliviar sí que es cierto que lleva un fedeito Bastante majo ¿Eh? O sea Le han dado de comer Parece ser en la botlane Tiene pinta de que De que alguien tenía hambre Y Y Boliviar pues Ha comido bien Ok Y un poquito de agüita Amigos El agüita de Madrid Que está Increíblemente buena Y vamos a ir a por el señor NAR NAR compañero Tened en cuenta que nosotros Cuando surfeamos por los minions Vamos Flying Vamos volanding ¿Vale? O sea Vamos Vamos full volatore Amigos O sea Vamos volatore Que flipas Entonces Compañero Lo siento muchísimo Lo siento Pero que no te haces una idea De cuánto ¿Eh? O sea De verdad Lo siento que flipas Pero la vida dura Pero más dura En la picha de un cura ¿Vale NAR? Para que usted lo sepía Para que usted lo tenga ahí Un poquito en consideración Vamos a continuar Puseando el top Fijaos que lo hemos reventado Súper súper rápido Ya os digo Con esto no nos puede hacer Prácticamente nada Y de hecho Me atrevería a decir Que Bolivergas Tampoco nos hace nada Si vamos en un 1 vs 1 Sinceramente ¿Vale? Porque le podemos destruir El pecho Con bastante facilidad ¿Vale? Tened en cuenta Que metemos mucho daño Porcentual ¿Vale? Con esta build Entonces Bolivergas No puede hacer mucho Si le aguantamos el burst De los collejotes De la R Y de la W Sinceramente Bolivergas Está F Literal O sea Bolivergas está full F A ver Disculpeme amigo mío Venga Uy Digo Cójame esto Crack Ok Metemos aquí una Q Perfecto Hacemos un poquito de daño Fijaos Toda la cantidad de daño Que podemos llegar a aplicar ¿Vale? Y además el robo de vida Que tenemos O sea Que no es poco Que parece que es poquito Y tal Pero Nada más lejos de la realidad A ver amigo mío Disculpeme Suerte en la vida Y ya estaría Ve lo que os digo O sea Es que no se puede O sea El daño que tienes es total O sea Es horrible ¿Vale? O sea No puede Y con la hoja del rey Ya os digo El daño que hacemos Es terrible O sea Es un espectáculo Grotesco ¿Sabes? A ver amigo Disculpeme Me molaría poder Escapar de aquí Sinceramente No sé si podríamos Llegar a verlo Compañero Uy Ha estado difícil Ha estado difícil Nos ha venido con la R Hemos podido tirar La torrecilla Así que Está bastante bien Hemos conseguido Pillar el bailarín espectral Y ahora Nos vamos a ir Para la zona de abajo Que por cierto Si no nos da el oro En lo que respawneamos Pues pillamos La capa de agilidad Vendiendo la Doran O vendiendo el ping Depende de lo que Nos rente más En ese momento ¿Vale? Fijaos que vamos 4-3 Nard no puede hacer Prácticamente nada Nosotros casi Hemos guansoteado a Talon Y Talon porque tenía la R Y nosotros no teníamos El bailarín espectral Que si no Amigos míos Esta persona Cagaba ladrillos Cagaba ladrillos Bastante tochas Sinceramente No vamos a vender Al final nada Porque Pues hombre Podemos esperar aquí 15 de oro Sin morirnos del asco Para pillar La capa de agilidad Luego Tras pillar El filo infinito Iremos Lo más seguro A por el ángel O si no A por la sanguinaria No lo sé No estoy seguro Al respecto Sobre que nos pillaremos Lo que si que sé Es que Hemos dejado De ganar completamente Fuera de la partida O sea No puede hacer nada Llevamos nosotros Dos ítems Frente a él Que se acaba de terminar La cuchilla negra Minuto 20 Le sacamos muchísimos minions Entonces Esto está bastante bien Francamente Not bad O sea Está gucci Está bien O sea Me gusta Está guay O sea Cuando ocurren así las cosas Yo me siento especialmente contento Especialmente feliz Vemos aquí Que está Talon Pues buscando un poquito De hierbas ¿Vale? Por los matojos Se está buscando ahí trufas Entonces Intentemos mantener eso Un poquito más a raya Si es cierto que a Talon Le podemos llegar a playear Bastante fuertemente Si es que Somos capaces de movernos Con agilidad por los minions ¿Vale? Sinceramente ¿Ok? Está viniendo aquí hasta mi puta madre Va a ser bastante complicado Pero bueno F que flipas ¿Eh? F que flipas Nos han venido con la gloria Nos han venido con prácticamente todo No hemos podido escapar de ahí Ha sido completamente imposible De hecho el Boliviar O sea Está viniendo todo el rato por nosotros Cosa que es normal También entiendo Por otra parte Pero bueno Un poquito sad Lo del Talon Porque lógicamente Está recibiendo ahí ayuda Si no le habríamos matado Sin ningún tipo de problema Parece ser que nosotros En el medio Nuestros compañeros Están teniendo ciertos problemas Para poder hacer algo También creo que El tema de tener a nuestro AD Carry Pues full flameado Y bueno Flameando y toda la pesca Pues es algo más Bueno Más complicado ¿No? En ese aspecto Pero bueno No pasa nada Nos vamos a hacer Ahora el pico Bueno No tenemos el oro Necesario Así que vamos a prescindir Un poquito del pico Sinceramente yo creo Que nos podemos dar de hostias Entre los 5 Y ganar Porque Realmente con mi W Hago counter a Miss Fortune Hago counter a Fix O sea No pueden hacer prácticamente nada Pero claro Estamos aquí En un En un este De que tenemos A nuestro AD Carry Pues full flameando Y eso pues quieras que no Molesta bastante ¿Vale? En si en la partida Me refiero ¿Vale? Entonces Pero bueno No pasa nada Vamos a continuar Dando un poquito de por culo Miss Fortune amiga mía Tú tienes que irte para el medio Compañera por favor Seamos gente decente Y de bien Vamos a ir a guardear Eso si pillamos primero El tornadito Por si acaso Por los loles Por lo que pueda ocurrir ¿Vale? Y No vamos a seguir puseando ¿Vale? Vamos a intentar agruparnos Con los compis Aquí este tío Al fin y al cabo Lo que está recibiendo Es mucha ayuda de la gente ¿Vale? Entonces Vamos a Vamos a prescindir de eso ¿Vale? Vamos a ir a A darnos de hostias por aquí Si bien en AR O sea Perdón En AR Rakan Vamos a tope O sea Vamos a tope Como si no hubiese un mañana Literal ¿Ok? Lógicamente No voy a avanzar ahí Sin Sin visión Y sin que me haga follow up Ni mi abuela ¿Vale? Si a mi no me sigue nadie Yo no entro ¿Vale? Esto es así Esto es de primero De lo lencio ¿Vale? De lo lencio Lo lairo Entonces Vamos a ver si podemos Tocar un poquito La huevada Que yo creo que sí Sinceramente A ver Amigos Por favor ¿Ok? ¿Ok? Dios el slow Niño O sea El slow de Miss Fortune Dios que asco Loco O sea Esto ha sido ya Para Para Vamos tú ¿Ok? Pillamos esto Amigo Suerte de la vida Vale A tu puta casa Perfecto Ok Ha estado bastante bien Hemos conseguido Reventarle el culillo Al señor Talon Tenemos aquí Mucha sanación Así que Sin ningún problema Dios el slow de Miss Fortune ¿Habéis visto que no nos ha dejado hacer Literalmente nada en la team fight? O sea Omega Lul O sea Omega Lul ¿Qué ha sido eso? Que puto asco Loco O sea Que puto asco Lo bueno es que nos podemos Gelear aquí A tope ¿Vale? Y podemos aprovechar a pusear Como si no hubiese un mañana Entonces Cero problemas Sinceramente Vas a intentar llevarnos La torreta Evidentemente ¿Vale? A ver si nos da un poquito La vida ¿Vale? Antes de que Ziggs Pues tire prácticamente todo Que yo creo que sí que debería de darnos La torretilla Ahí está Perfecto Vale Es que esto era súper súper crucial Llevarnos la torre Porque vamos a abrir el medio ¿Vale? Toda la presión Que hay en esta zona del mapa Y va a ser bastante importante Para poder hacer rotaciones Al dragón Y demás historias ¿Vale? O sea Eso va a estar bastante Bastante chido Sinceramente Voy a ir para allá A ver si podemos Uy A la mis fortuna Como el Silas le enganche Como el Rakan le enganche Vamos Vamos ahí a tope A tope literal O sea Vamos a puto tope O sea Tal cual Yo tengo la R Yo estoy pendiente O sea Yo estoy pendiente Aquí con la R Si ustedes quieren hacer Yagodumbas con Jacobo Yo no voy a ser el que les diga Que no Sinceramente Eso sí Si al final pues Sois unos óledores de culos Pues yo que le puedo hacer ¿Vale? O sea Yo que le puedo hacer Buah El talón ese Se está fedeando Bastante Se está fedeando A costa de nuestro AD Carry Que huele un poco A pelvis de anciano Pero bueno Es que el Raider Madre mía ¿Por qué no para de flamear? O sea ¿Por qué no para de flamear? ¿Por qué en la vida No la gente Está flameando 24-7 Tío Juega el juego Que esto no es Habo Hotel Amigo Que esto no es Habo Hotel ¿Vale? O sea Tú Esto no es un chat Esto no es el chat de Terra ¿Vale? O sea Tú aquí lo que tienes que hacer Es jugar al LOL ¿Vale? Usar tu personaje Tus habilidades Esas cosas ¿No? Esas cosas que molan En definitiva Digo yo Digo yo Que a lo mejor Me estoy equivocando Y esto no es League of Legends Que son los Sims Que puede ser Que puede ser perfectamente A lo mejor Es algo descabellado Pero es una teoría Puede ser Aquí ya en la vida No se sabe muy bien Si vivimos en una simulación O Peter Parker Yo que sé O sea Yo que sé Vamos a echar un vistazo por aquí Buah Tiene pinta de que la people Va a tope O sea Vamos a ir para allá Tiene pinta de que van full Full a tope O sea Van full catanguilla Van full catanguilla Yo voy a tope O sea Yo voy a tope Rakano amigo Ok Perfecto Vamos a matar a esta persona A ver Compañero Que yo te entiendo De verdad Que yo te entiendo Pero Entiéndenos tú a nosotros ¿Vale? O sea Tú lo que no puede Lo que no puede pasar aquí Amigo Es que vengas tú aquí Con tu papo ¿Sabes? Y decir No es que Pues bueno Os voy a cagar en el pecho No, no Esto así no funciona Se están haciendo el Nashor Lógicamente ¿Vale? O sea Yo diría que se lo están haciendo Porque Si no No tiene sentido La verdad O sea Ah pues diría que No se lo están haciendo Quizás no tengan DPS Con Boliviar Y con Miss Fortune Solo Para hacerse el Nashor Me parece raro Es decir Me parece muy raro Que no se hagan el Nashor Sinceramente Con la ventaja que llevan Pero bueno Yo que sé La gente en la vida Hace cosas raras ¿Vale? Metemos ahí un picotazo Perfecto Metemos aquí otro picotazo Perfecto Amigo Suerte la vida Vale A tu casa Abro Ya está Ya está Se acabaron las tonterías Por aquí ¿Eh? Se acabaron las tonterías Nos vamos a poner serios Ya está Le reventamos la pelvis Le enseñamos quiz de papi en la grita Al señor Talon Y ya está Hacemos un Un flash Q Y fuera A tomar por culo Venga Que lleguen los minions Y esta torre es nuestra Ok perfecto Bastante bien Vamos 7-4-2 Llevamos un farmeo bastante bueno Recordad que ya es un Cuando te pillas los dos ítems de crítico Digamos que es tu power spike Definitivo Ahí ya es cuando vas Full rompetangas ¿Vale? Ya ahí eres un Un portento físico Es cultural ¿Vale? Eres un ser titánico De playa Entonces Ahí es cuando ya Das bastante por culo Fijaos que nosotros Frente Que ya vamos Camino a hacernos el cuarto ítem NAR No lleva ni el segundo Minuto 27 ¿Entendéis un poquito El porqué lo de Yasuo? ¿Vale? Y para joder a NAR Entiendo Entiendo que sí A ver Yo si queréis Nos damos de hostias Contra Contra este señor ¿Eh? O sea Realmente yo no tengo ningún problema En partirle el culo a Ziggs ¿Eh? O sea Aquí con los pastelitos Que se vaya a su puta casa ¿Eh? Sinceramente A ver Yo puedo ir para allá ¿Eh? O sea A ver Amigo No No Sinceramente No No estoy dispuesto yo A este tipo de cosas Sinceramente Vamos a ir para acá Yo creo que nos podemos rushear El Nashor Sinceramente Con todo el daño que Vamos Del que disponemos Honestamente Y además Miss Fortune No está para poder jodernos Entonces pues oye No está nada nada mal Vamos a meterle por aquí daño Además que Yasuo Otorga muchísimo muchísimo DPS a lo que es el El Nashor Así que no está nada mal Vamos a ir a por Bolivergas Antes de terminar el El Nashor Y toda la pesca Vamos a ir a por este A por este señor Eh Vamos a ir cargando aquí Ya el El tornado Vamos a ver si lo podemos tirar por aquí Uy amigo mío Ok Perfecto Bolivergas amigo Eh Disculpeme Compañero Compañero Yo creo que usted Vive en Matrix Pero bueno No pasa nada Yo le entiendo Hostia Cuidadito eh Cuidadito con el talon Amigos Cuidadito con el talon Cuidadito que yo le vi Cuidadito que yo le vi Y dije Ese está buscando Ese está buscando guerra Y esa guerra Parece ser que el campo de batalla Anida en mi culo Así que amigos No No Por ahí si que no paso Decimos que no Que no Y que no Que no queremos Que no nos interesa 10-4 Bastante bien Nos vamos a hacer ahora mismo Ángel de la guarda Que eh Lógicamente nos va a permitir Sobrevivir en este campo de batalla Eh Que evidentemente la gente Quiere venir a percutarnos el pecho Esto es así de toda la vida gente Y yo Me duele más a mi Que a vosotros Tener que admitirlo Pero la gente Nos odia por jugar Yasuo Lo siento Es así Que yo también lo entiendo Entiendo el odio Entiendo el odio Hacia Yasuo Como personaje Porque es normal O sea Quiero decir Los Yasuo Intean mucho Por regla general Porque no se saben Los truquillos Que doy yo en mis vídeos ¿Vale? No se los saben Así que si Si conocéis a main Yasuo ¿Vale? Que fedean un huevo Eh Por favor Decídselo ¿Vale? Decidles que Que hay salida Que hay salida ¿Vale? Que se puede dejar el int Que Que hay Que hay más Más allá ¿Vale? Hay más allá de eso Eh Amigo Yo tendría cuidado Sinceramente Ok Perfecto Venga a tu puta casa Fijaos que nos geleamos Eh Demasiado Vale O sea Nos geleamos Too much Así que Ok Está bien Nos podemos ir a por el dragón Que yo diría que Que es lo más importante Ahora mismo No tienen smite Así que deberíamos de poder Russearlo bastante Bastante bien Ni siquiera tienen las ultis Estos dos Porque las han tirado En la teamfight Entonces Es bastante bueno Y además de negarles La Eh El dragón este de mierda Pues Oye Yo que sé Yo creo que va a estar Bastante bien Fijaos el robo de vida Que tenemos Vale Disponemos de un robo de vida Bastante Marcado Honestamente Eh Sanguinaria Hoja del rey O sea Damos mucho asco Realmente jugar así Yasuo Tiene bastante potencial Ahora mismo Vale Los buffitos a la hoja del rey Eh Son bastante notables Son bastante notables Y eso Quieras que no Amigo Eh It's good shit Es buena mierda Sinceramente Entonces Not bad La verdad Not bad Honestly Not bad Vemos que se están dando de hostias Nosotros tenemos que estar 24-7 con nuestros compañeros O sea No puede haber una teamfight En la cual Nosotros no hayamos estado con ellos ¿Por qué? Pues porque somos los que llevamos 11 kills Vale Somos los que tienen una cantidad de daño inmensa Lógicamente Eh Tenemos que ayudarles Con todo nuestro daño Y con toda la utilidad Que podemos aportar Tanto con la R Como con la W Vale Entonces Esto es algo A tener un poquito más en En consideración Vale Esto es importante Recordarlo Vale Si vosotros vais fedeados Tenéis que estar en todas las teamfights Porque si no Lo que va a ocurrir Es que vais a perder Porque si tú eres el que Al fin y al cabo Te llevas todo el oro de las kills Y no se lo dejas al resto de compañeros Pues eh Y tú te vas Pues digamos que es que Estás chorizando todo el oro ¿Vale? O sea Estás chorizando el oro Y eso lógicamente pues Hará que perdáis daño ¿No? En las teamfights Entonces Es una parte importante ¿Vale? Para que la sepáis Vamos a ver por aquí Si podemos darle un poco por culo Perfecto Ok Not bad Hemos gastado aquí un flasecito De esta persona Vemos que el señor Silas Se está dando de hostias Silas Muchacho Usted ahí está Está un poco solo ¿Vale? Está alone Versus el mundo Ojalá Pudiésemos hacer las cosas De una forma distinta Que yo creo que siempre Todo es querer ¿No? A ver compañero Por favor Un poco de relax Un poco de chill de titis Bro Un poco de chill de titis Yo tendría cuidado Antes de nada Vamos a baquear Porque tenemos ya prácticamente El filo infinito En base Entonces pues esto No nos vendrá nada mal El pillarlo Buenas tardes Mari Carmen Hasta luego Ya os digo Ángel de la guarda en base Ya podemos irnos a dar De hostias por ahí Sin ningún tipo de problema Yasuo lo bueno que tiene Es que es un personaje Bastante bueno Para poder subir elo ¿Vale? O sea Fijaos que Deleteas tanto a tanques Como a personajes Débiles Entonces está muy bien Aparte Lo único malo que tiene Ya os digo Yasuo es el tema De la movilidad Que si no es De forma ofensiva No tiene movilidad ¿Vale? Movilidad defensiva No tiene Eso es Lo único Lo único malo Por eso Yasuo En elos altos Le meten un CC Y se come un pedazo De nepe ¿Vale? Porque así funciona El champiñón Que por cierto Vaya guantazos O sea Vaya guantazos Meten Meten Aquí Los compañeros O sea Hostia puta A ver mis fortuna Amigo Por favor Nos relajamos un poquito O como hacemos Las vainas Permítame Yo es una duda Yo por saber Si es que el saber No ocupa lugar Lo bueno es que tenemos Muchísimo robo de vida ¿Vale? Entonces a pesar de que Nos poken Pues siempre podemos Llegar a dar Bastante asco ¿Vale? Vamos a quitar Los guardecitos Por eso nos hemos pillado El oráculo ¿Vale? Principalmente Para intentar Mantener un poquito Más de De limpieza En la partida ¿Ok? Yo voy para allá Amigo mío ¿Ok? Ahí estaría Perfecto ¿Ok? Sin ningún problema Estamos a tope Estamos a tope Estamos a tope Ok El señor talón Se ha pirado Nosotros tenemos Muchísimo daño No somos dependientes De nuestra ulti Ni mucho menos Así que Esto es importante Que lo sepamos A ver si podemos Meter aquí un poquito De daño a los minions Ahí está Para gelearnos Principalmente Va a salir el Nashor En muy muy poquito tiempo Así que Esto sería importante El poder pillarlo Eso o hacer una cazada Antes del Nashor Sinceramente Vuelvo a tener la ulti Nos podemos dar de hostias Ok Perfecto Matamos a la people Fijaos lo que os decía Del tema de Ok Vale Fijaos lo que os decía Del tema de la De la W Y de la utilidad Que aporta Yasuo Vale Literalmente O sea De no ser por esa Por esa W F O sea literal De no ser por esa W Miss Fortune Nos habría guansoteado A todos Entonces Es importante Vale Y Nash ha quedado Full inútil Y va a ganar El tóxico este Que no se lo merece Pero bueno Perfecto Es que eso Gracias Tix Coño Gracias De verdad Gracias Gracias Tix amigo Es que se lo merece Es que se lo merece Porque es un cara de pene O sea Es que se lo merece Los caras de pene Se lo merecen Tío O sea Es que se lo merece O sea Me estás diciendo aquí Que no sé Que no lo hay Vamos Hombre Hombre Estamos flipando ¿Sabes? O sea Enjoy losing Si es que encima Tiene Es que es un cara de pene Es que yo os lo digo O sea Don't forget That you are getting carried Boy O sea Es que Tal cual Bien hecho Tix O sea Bien hecho Tix Bien hecho Tix O sea Gane yo la partida O la pierda Me da exactamente igual Me la suda O sea GG Bien hecho Tix O sea Bien hecho Bien hecho Well done Papu Well done Bien hecho O sea Muy bien Has matado aquí al tóxico Me mola Me mola Muy bien Sobre todo Que es que Es un tóxico Que toca los huevos O sea No es un tóxico Normal y corriente No, no Es un tóxico Toca cojones Vale Que es que Los hay Hay algunos Pues que Es una modalidad De tóxico Del toca huevos Vale El toca huevos Que parece ser Que no tiene vida En su casa Vale Que más allá Del lolillo No tiene vida Y esta persona Pues son así Son así Son hijos de puta Vale Los hijos de puta Pues abundan En la liga de las leyendas Eso sí Yo tendría un poco De cuidado Un poco de cautela Disciplina Y de buenos alimentos Buah Es que me geleo demasiado O sea Meto un par de guantazos aquí Que es que me pongo Full de HP Entre las runas De robo de vida Más la build De robo de vida Es que Claro Me va a bajar aquí Mi puta tía ¿Sabes? Es que Tiene cortar O sea Tiene lo de cortar sanaciones ¿Vale? Y tienen un morelo O sea Que en teoría No debería de gelearme Una mierda Pero nada más De cortar la realidad Lo bueno es que la R La tenemos cada 24 segundos Así que podemos estar Full spamming ¿Vale? Fijaos O sea Llegas aquí Como Pedro Portu Kelly Y ya está A ver amigo Disculpeme Compañero Venga Y nos vamos Y ya está ¿Vale? Así funciona League of Legends Y así funciona Yasuo Personaje completamente sencillo de jugar Y que realmente Tiene muchísimo potencial Es fácil Y a la vez es difícil ¿Vale? Es un personaje que Puedes hacer las cosas muy bien O puedes hacer las cosas muy mal Y acabar 0-10 Todo depende del tipo de Visión que tú tengas Del juego ¿Vale? Principalmente Para que vosotros lo sepáis O sea Depende de Si mantienes bien la visión Y toda la pesca ¿Vale? Entonces aquí ahora mismo Yo sinceramente O sea Yo me molaría Terminar la partida ¿Eh? No os voy a engañar O sea Yo si puedo terminarla Mejor que mejor Pero bueno chicos Si os ha malo el contenido Creéis que es de calidad Suscribiros para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Dicho esto Me despido Un besito Adiós ¡Suscríbete al canal!